Buenas noches, participantes. Muchos participantes serán de Bolivia, algunos también del exterior, etcétera. Entonces, para mí es un placer darles a conocer. Vamos a necesitar un poquito de pantalla, es por eso que voy a congelar y lo voy a reducir. Entonces, esta es la norma, el curso de la norma NFP 70E, el cual me toca dar el módulo 2 y el módulo 5, ¿no? El módulo 2 es trabajos en caliente arco eléctrico. Mi nombre es Richard Filco Gómez, soy ingeniero eléctrico de profesión con una maestría en sistemas de potencia y la parte de energías alternativas. Entonces, estoy presto para cualquier consulta, etcétera, ¿no? De todas maneras, va a ser un webinar lo más rápido posible. De todas maneras, el curso empieza el martes. De todas maneras, un pantallazo total voy a tratar de dar esta noche. Espero que satisfaga algunas necesidades, ¿no? De participantes que están conectados. Entonces, dicho esto, entonces presentaremos el curso. Ahora sí, ¿no? Entraremos. El objetivo general de este curso es el siguiente, ¿no? Actualizar al participante del área eléctrica con referencia a los últimos cambios, adecuaciones, implementaciones y la correcta aplicación de la norma NFPA, ¿no? Que es en español, significa la Asociación Nacional de Protección del Fuego, ¿no? Entonces, es una norma que prácticamente está dando buenos resultados a nivel técnico, a nivel industria, en todos los países del mundo, ¿no? Porque es una norma bastante técnica, ¿no? Claro que a esta también se la debe asociar con normas tipo NEC, ¿no? El Nacional Eléctrico de Americano, la IEEE, y luego la IEC, la Europea, ¿no? De todas maneras, acá en Sudamérica manejamos el NB 777, acá en Bolivia, en la Argentina, de Irán, también tiene alguna relación, también, ¿no? Entonces, lo propio con países cercanos, entonces, yo pienso de que no vamos a tener ningún problema, ustedes me consultan y vamos a tratar de adecuarnos a la situación y al, digamos, al lugar donde nos encontremos, ¿no? Entonces, el tema es del módulo 70E, módulo 2, trabajos en caliente, arco eléctrico, utilizando para efecto, para tal efecto, una metodología práctica y un análisis de los cambios realizados, el perfil de ingreso, el seminario, dirigido a ingenieros, técnicos y personas afines con el área de electricidad electrónica y mecánica. El contenido de temas a analizar esta noche va a ser un punto, generalidades, dos efectos físicos y técnicos, tres efectos sobre el cuerpo humano, cuatro parámetros térmicos del arco eléctrico y su determinación, cinco métodos estandarizados de ensayo para productos EPP, seis EPP contra el arco eléctrico, ¿no? Que es equipo de protección personal. Siete, evaluación y cálculo de riesgos por arco eléctrico. El perfil de salida que nos da el curso es actualización de los recientes cambios e implementaciones en la NGPA 70E para un óptimo desenvolvimiento en la prevención de la seguridad eléctrica industrial por arco eléctrico, ¿no? Unos participantes mínimos se aceptan unos diez participantes, pero creo que hay como ciento veintidós, ¿no? Entonces, el curso va a ser bastante activo. De todas maneras, empezaremos a desarrollar. Esa es una previa introducción. Entonces, vamos a compartir pantalla para la, para el desarrollo. Entonces, la norma NGPA 70E, trabajos en caliente arco eléctrico, ingeniero Richard Finko Gómez. Traemos el punto uno, generalidades. Dice la norma, ¿no? Acerca del punto introductorio. Ah, recientemente los trabajos en caliente han sido un tema de preocupación entre las comunidades de incendio y de inspección. Se culpó a los trabajos en caliente de una serie de incendios que involucraron complejos de viviendas residenciales en construcción en todo el país, generando pérdidas por decenas de millones de dólares, ¿no? Entonces, este arco eléctrico es una de las principales causas fundamentales también en la industria, ¿no? En cualquier lugar donde se aplican maquinarias, ¿no? Etcétera. Entonces, los trabajos en caliente se refieren a cualquier proceso de trabajo que incluya soldadura, abrasión, corte, molienda, perforación, quema o fusión de sustancias capaces de crear chispas o llamas con una temperatura suficiente como para encender vapores inflamables y o materiales combustibles. La definición de NGPA incluye actividades con producción de llamas, actividades con producción de chispas y producción de calor, ya sea a través de la conducción o radiación convección también, ¿no? Entonces, acá nos vemos una moladora que estamos haciendo un corte, de todas maneras, eso es parte del trabajo de arco eléctrico, ¿no? Entonces, lo principal y lo fundamental que tenemos que desarrollar en esta parte es las recomendaciones que da la norma. De todas maneras, nosotros en talleres, en industria, en algunos, yo que sé, en algunos trabajos particulares, etcétera, siempre tenemos que disponer los siguientes insumos, ¿no? Los EPPs que se denomina. Más adelante voy a hacer una previa evaluación de los EPPs desde el punto de vista de la tela, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente para entrar a un taller lo que tenemos que disponer es de una capucha, ¿no? Una capucha protectora, las gafas que son principalmente importantes, ¿no? Las orejeras, tapones auditivos. De todas maneras, en esta parte de los protectores auditivos entran dos tipos, ¿no? Uno que son los tapones y otro que son las orejeras, ¿no? Hay que diferenciar eso. Los tapones ayudan bastante, pero las orejeras es mucho más, digamos, mucho más importante el uso porque no deja pasar ya tanto sonido, ¿no? Entonces, totalmente lo atenúa el sonido. De todas maneras, esta cosa les voy a explicar lo que sucede en el transcurso del curso. Entonces, después, ¿qué tenemos? La mascarilla, ¿no? Respirador para humos metálicos, respiratoria para humos metálicos, ¿no? El mameluco, el overol, incombustible, seco, limpia de grasas y aceites, ¿no? Entonces, aquí tenemos una máscara para soldadura, máscara con tono de lente correcto, etcétera. Guantes gruesos de acuerdo al nivel de protección, que son de uno a cuatro. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que adecuarnos al trabajo que tengamos, ¿no? Tanto ya sea para soldadura, para corte, yo que sé, para manejar otro tipo de equipos, etcétera. Entonces, hay distinto tipo de uso de materiales también. El casco de seguridad, que es importante por la cuestión de que, como en talleres, en industria, estamos con metales por todo lado, entonces, esto nos protege de golpes, de alguna caída, de algún objeto, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante importante. De todas maneras, hoy en día, la seguridad industrial en los talleres, en las obras, más que todo, ¿no? Es imprescindible entrar con casco de seguridad. ¿Por qué? Porque cosas es peligro también, ¿no? Entonces, eso son la parte fundamental de la, de los equipos de protección. Después, en cuanto a los ambientes, digamos, de uso de equipos, tenemos aquí los reguladores de presión, los equipos de óxido acetileno. Después, para evitar, digamos, la contaminación del aire, del humo, de la máquina, etcétera, tenemos que tener la parte del sistema de extracción de humus, ¿no? Entonces, esto es muy importante, entonces, ahí, los extintores, ¿no? Los extintores son algo importante en la, en la industria. ¿Por qué? Porque últimamente está presentándose mucho, mucha explosión, mucho fuego, ¿no? Mucho incendio, en otras palabras. ¿Por qué? Porque de todas maneras, cualquier chispa por arco eléctrico, producen, digamos, en algunos materiales que se convierten en inflamables también, ¿no? Entonces, ya empieza a expandirse el fuego, etcétera. Entonces, para salvaguardar todo eso, se necesita un extintor como base, ¿no? Hablábamos de los, de las origerias o tapones auditivos. De todas maneras, nosotros estamos con un nivel en decibeles máximo, ¿no? De, de sesenta decibeles, sesenta y cinco decibeles. Entonces, tenemos que atenuar totalmente el ruido. Por ejemplo, en centrales eléctricas, ¿no? En centrales eléctricas, el ruido es, terriblemente, que pasa los cien decibeles, ¿no? Entonces, ahí tienes que usar doble protección, ¿no? Tapones y orejeras también. Porque si no, el, si no llegaras a usar ese tipo de protección auditiva, el ruido te atonta, ¿no? O sea, te deja, te deja un medio, digamos, tambaleante, es terrible el ruido, ¿no? Entonces, te llega a consumir terriblemente en el trabajo, ¿no? Entonces, rápidamente sientes cansancio y la cabeza te quiere explotar. Es por eso que se usa todo este tipo de material de protección, ¿no? Entonces, en este curso lo vamos a detallar eso, los, digamos, las distancias de seguridad que tienes para máquinas, etcétera. Pasaremos a otro slide. Dice, el registro de estos accidentes nos muestra que ocurren en diferentes industrias, entre ellas la industria para el procesamiento de alimentos, fabricación de pulpa de celulosa y papel de producción, petrolera, almacenamiento de combustible y tratamiento de residuos. La mayoría de estos incidentes se produce debido a la emisión de materiales combustibles, por ejemplo, un incendio en el techo o la emisión de estructuras o desechos ubicados en la cercanía a la actividad de los trabajos, ¿no? Entonces, se ha presentado una infinidad de accidentes de este tipo, ¿no? Dice, el otro inciso B, el fenómeno del arco eléctrico. Entonces, el fenómeno del arco eléctrico, dice, tercera causa de muerte en la industria, representa uno de los accidentes más comunes y peligrosos en el sector eléctrico. El número de personas que mueren al año debido a consecuencias, supera el millar y más de dos mil resultan gravemente heridas. Existen equipos de protección contra el fenómeno, pero conocer sus causas, sus riesgos y la manera de evitarlos representa la mejor seguridad. Uno de, una de cada tres muertes es provocada por choque eléctrico, ¿no? Entonces, el choque eléctrico es bastante importante. De todas maneras, un profesional que, que digamos, está inmerso en esta parte de, de la parte eléctrica, sabe muy bien que en cada parte hay que desmenuzar totalmente, ¿no? Por ejemplo, el choque eléctrico está dividido en dos divisiones también, ¿no? Uno que es el contacto eléctrico y otro que es el contacto indirecto, ¿no? Entonces, vale recalcar eso para aquellos que, digamos, tienen alguna noción y o algunos que también ya lo han, este, están llevando o son profesionales en el área, ¿no? Como los gerentes de empresa, los encargados, los jefes de planta, etcétera, ¿no? Los técnicos también. De todas maneras, un arco eléctrico puede producirse a una distancia X, ¿no? Depende de, del, de la magnitud de la, de la energía que se maneja, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener sumamente cuidado en esa parte, ¿no? Los accidentes de arco eléctrico son el riesgo más común y menos visible, pero fatal para la vida de los usuarios y operarios de equipo eléctrico. De acuerdo con información estadística, este fenómeno representa la tercera causa de muerte en la industria eléctrica al provocar el 25% de las fatalidades. El arco eléctrico puede causar los diversos motivos como la presencia de polo y la condensación en las instalaciones, así como los destellos de descarga por acercamiento accidental, ¿no? O el tanto accidente que hay, incluso hasta manejando, digamos, destornilladores, ¿no? En un tablero de distribución grande, una caída, representa terriblemente un, una explosión en algunos casos, ¿no? Entonces, es sumamente importante ser cuidadoso en todo este tipo de, de causas por arco eléctrico, ¿no? El arco eléctrico se define como el paso sustancial de energía a través del aire ionizado, el cual tiene una duración aproximada de menos de un segundo. Sin embargo, debido a sus características y a la magnitud de la descarga, sus consecuencias son fatales, al igual que las del fuego repentino, pues pueden llegar a incendiar o desretir cualquier tipo de prenda convencional. Entre esos tenemos las prendas que no son de algodón, ¿no? Entonces, se produce un, un consumo inmediato, ¿no? Del, del fuego. En el punto número dos, tenemos los efectos físicos del arco eléctrico. Según el tiempo de exposición y la dirección de paso de la corriente eléctrica para una misma intensidad, pueden producirse lesiones graves, tales como asfixia, fibrilación ventricular, quemaduras, lesiones secundarias a consecuencia del choque eléctrico, tales como caídas de altura, golpes, etcétera, cuya aparición tiene lugar dependiendo de los valores tiempo corriente. Entonces, aquí les preparo una tablita bastante, digamos, informativa acerca de la intensidad en miliamperes, ¿no? Tanto para corriente continua como para corriente alterna. Y aquí un resumen de los efectos sobre el organismo, ¿no? Entonces, la corriente mínima que nosotros podemos, digamos, aguantar en nuestro cuerpo por norma, yo que sé, en la parte de instalaciones eléctricas, en la parte de la teoría, son 25 miliamperes como máximo. Entonces, veremos ese punto, ¿no? 25 miliamperes como máximo. Estaríamos dentro de este rango, ¿no? Por ejemplo, en el hombre estaríamos por el rango de 23 miliamperes y en la mujer estaríamos por el rango de 15 miliamperes. ¿Por qué esta diferencia? El hombre, por ende, tiene un homiaje más o menos diseñado para proyectos, en algunos casos, se utiliza como mil homios, ¿no? En cambio, en la mujer, por una cuestión, digamos, de menos operación, yo que sé, en las manos, resulta tener muy bajo, muy bajo, o sea, una más alta sensibilidad, pero muy bajo miliamperaje que puede hacerle daño, ¿no? Unos 15 miliamperes y a la mujer lo daña posiblemente. Entonces, ¿qué significa esto en el organismo? Significa un choque doloroso y grave, dice, contracción muscular y dificultad respiratoria. Estos son los primeros pasos para una fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, ya estamos empezando a sentir el corazón, ya. Entonces, pasando estos 25 miliamperes, ya, entonces, estamos a punto de caer, ¿no? A punto de morir. Entonces, aquí lo que nos dicen los efectos, dice, el siguiente, 50 miliamperes, principio de fibrilación ventricular. Luego, dice, fibrilación ventricular posible en choques cortos, corta duración hasta tres centésimas de segundo, ¿no? Y en tanto, en corriente continua, lo que tenemos es lo siguiente, 90 miliamperes en corriente continua, que podemos aguantar, y en la mujer 60 miliamperes que se puede aguantar, ¿no? Entonces, en el curso se va a dar un detalle exacto ya de toda esta manera, cómo se maneja en la parte de los efectos. Entonces, pero esa es la hermenéutica, ¿no? De lo que es un, digamos, un efecto de la intensidad de corriente en el cuerpo humano. Y también tenemos en otro slide, se fija el tiempo máximo de funcionamiento de los dispositivos de corte automático en función de la tensión de contacto esperado. Entonces, el tiempo de corte, dice, ¿no? En segundos, mayor a cinco segundos, la intensidad de contacto en miliamperes debe ser 25 como máximo, ¿no? Pero ya cuando tenemos el tiempo máximo de corte, digamos, de un segundo, la intensidad ya también sube, ¿no? A 43 miliamperes. Ya, de acuerdo a esta, a esta tablita, nosotros ya tenemos que tener cuidado, digamos, en el dimensionamiento de breakers, etcétera, ¿no? De protecciones también, ¿no? Entonces, esto es lo que está en relación a los dispositivos de corte automáticos, que son los disyuntores, ¿no? En realidad, dentro del campo de los disyuntores entran los termomagnéticos, los térmicos, la parte de los breakers, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene su respectiva aplicación también, ¿no? De todas maneras, hay la norma NB 777, donde se especifica de inicio esta cuestión, ¿no? Entonces, se tiene que verificarse si realmente un breaker, un dispositivo de protección, va a llegar a cortar con la corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces, es muy importante esta partecita. Seguiremos. Como punto 3 dice, los efectos sobre el cuerpo humano. Entonces, los efectos del paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano vendrán determinados por los siguientes factores, ¿no? El valor de la intensidad que circula por el circuito de defecto, los valores de intensidad no son constantes, puesto que dependen de cada persona y el tipo de corriente. Para ello, se definen como valores estadísticos, de forma que sean válidos para un determinado porcentaje de la población normal. Entonces, en esta partecita habría que ver, ya digamos, desde el punto de vista, qué daño hace, ¿no? Al cuerpo humano. La resistencia eléctrica del cuerpo humano, además de la resistencia del contacto de la piel, dice, entre 100 y 500 ohmios debemos tener en cuenta la resistencia que presentan los tejidos al paso de la corriente eléctrica. Con lo que el valor medio de referencia, dice, ¿no? Está alrededor de los mil ohmios. Eso es ya como norma, ¿no? Pero no hay que olvidar que la resistencia del cuerpo depende en gran medida del grado de humedad de la piel. Y mucho depende también del trabajo que realices, ¿ya? Por ejemplo, en obra, los constructores, ya con el paso de los días, etcétera, van adquiriendo una dureza en la palma de la mano, ¿no? Entonces, esto equivale a que nosotros tenemos mayor, digamos, mayor posibilidad de aguantar, digamos, un choque eléctrico, ¿no? En cambio, una persona que, digamos, trabaja en oficina y vaya, digamos, a una instalación eléctrica, es mucho más probable que lo sienta inmediato, ¿no? En cambio, el constructor no tanto, porque ya se le forma una capa en las yemas de los dedos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que dice en gran medida del grado de humedad de la piel que influye también, ¿no? El que tu piel esté transpirada, etcétera. En cuanto a la resistencia del circuito de defecto, dice, es variable dependiendo de las circunstancias de cada uno de los casos de defecto, ¿no? Pudiendo llegar a ser nula en caso de contacto directo. De todas maneras, yo creo que no amerita aquí mucha, mucha cuestión, pero voy a, al final del tema, voy a discernir sobre todos los problemas, las preguntas, ¿ya? Entonces, son cuestiones de información general, de todas maneras, de todas maneras, yo aquí estoy haciendo hincapié, digamos, a los procesos que se tienen, ¿no? Para un accidente, ¿no? Por ejemplo, qué tienes que determinar o qué, qué es lo que nos hace daño, ¿no? Por ejemplo, aquí el voltaje o tensión, dice, la resistencia del cuerpo humano varía según la tensión aplicada y según se encuentra en un local seco mojado. Así, el reglamento electrotécnico de baja tensión fija unos valores de tensión de seguridad, tanto para corriente alterna como para corriente continua, de 24 voltios, dice, para locales mojados, y de 50 voltios para locales secos a la frecuencia de 50 hertz. Nosotros en Bolivia estamos a una frecuencia de 50 hertz, ¿ya? Otros países como Perú, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, están a 60 hertz, ¿no? Entonces, ya son países más industrializados, requieren también una frecuencia mayor, ¿no? Entonces, por eso nosotros usamos acá 50 hertz. El tipo de corriente también es muy importante conocer si es alterna o continua. La corriente continua actúa, dice, por calentamiento, aunque puede ocasionar un efecto electrolítico en el organismo, que puede generar riesgo de embolia o muerte por electrólisis de la sangre. En cuanto a la corriente alterna, la superposición de la frecuencia al ritmo nervioso y circulatorio, produce una alteración que se traduce en espasmos, saturidas, ritmo desordenado del corazón, que es fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, es mucho más, digamos, peligrosa la corriente alterna. En cuanto a la frecuencia, podemos indicar lo siguiente. Las altas frecuencias son menos peligrosas que las bajas, llegando a ser prácticamente inofensivas para valores superiores a 100.000 hertz, produciendo solo efectos de calentamiento sin ninguna influencia nerviosa. Mientras que para 10.000 hertz, la peligrosidad es similar a la corriente continua, ¿ya? Entonces, es desde, para tomar un poco de, también, puntualización en eso, ¿no? El tiempo de contacto, dice. Este factor condiciona la gravedad de las consecuencias del paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, junto con el valor de la intensidad y el recorrido de la misma a través del individuo. Está la importancia del tiempo de contacto, que no se puede hablar del factor intensidad, sin referenciar al tiempo de contacto, ¿no? Es unos milisegundos, ¿no? Entonces, las características especiales de las quemaduras son las siguientes. Por ejemplo, las eléctricas, dice, ¿no? Causada por el calor generada por el flujo de corriente, el cuerpo es incapaz de disipar dicho calor. Entonces, empieza a hincharse las manos, ¿no? Entonces, ya, aparte a desprenderse, ¿no? La piel, porque ya, ya está causando estragos internamente, ¿no? Y por arco, dice, ocasionado por salto de la electricidad hacia el individuo, sin que haya contacto, ¿no? Solamente es por arco. Entonces, te llega al arco y te produce también quemaduras, ¿no? Graves. Y también por temperatura. Son normalmente contactos de la piel con superficies calientes de conductores eléctricos sobrecalentados. En el punto cuatro tenemos los parámetros térmicos del arco eléctrico. Los parámetros térmicos del arco eléctrico se refiere a uno de los principales riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores de instalaciones eléctricas. Cuando se produce un arco, se desencadena una fuerte liberación de energía y se producen muchos fenómenos diferentes. Actualmente, el riesgo térmico asociado al arco es el riesgo en el que más se ha avanzado sobre el que se han planteado más medidas preventivas en la evaluación frente a los riesgos térmicos asociados al arco, es fundamental establecer dos elementos. La zona de peligro frente al arco a través del límite de seguridad frente al arco y una estimación de la energía calorífica incidente sobre los trabajadores dentro de dicha zona. Aquí tenemos una curva de STOL o curva de quemaduras de segundo grado que muestra la tolerancia de la piel a la temperatura. Entonces, la fuente es el comité de electricidad, gas y agua, donde aquí especifica aumento de la temperatura, diferencial de temperatura en grados centígrados, tiempo de temperatura máxima en segundos y aquí energía incidente en kilojoule metro cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos un estudio, digamos, para unos cinco segundos, digamos, que es el clave, el tiempo clave de aguante de nuestro cuerpo, en cinco segundos, miren, voy a tener a la curva de quemadura, no tiene que pasar más o menos los trece grados de temperatura. Pasando los trece grados de temperatura, ya entro a quemaduras de segundo grado, ¿no? Hasta ese punto. Son cinco segundos nada más, ¿no? Ah, diez segundos ya, pues, ya la temperatura también se ha elevado a unos dieciocho, digamos, ¿no? Dieciocho grados centígrados. Entonces, ya entras a quemaduras de segundo grado, ya tercer grado, etcétera, ¿no? Ya es un límite, ¿no? Entonces, esta curva nos indica la gravedad de, digamos, de la temperatura en función también de las quemaduras. Dice, la gravedad de una quemadura viene determinada por la extensión de la misma, ¿no? La profundidad, la edad del afectado, el riesgo de infección, la localización de la lesión, la afectación de la función respiratoria por llama directa o inhalación de humos o gases tóxicos en incendios. Y las enfermedades previas crónicas como cardiópatas, diabéticos, se descompensan con más facilidad y tienen más riesgo de complicaciones. Por eso, en una instalación, digamos, eléctrica, te toman exámenes médicos, ¿no? Antes de entrar a trabajar. ¿Por qué? Porque es una de las normas que se debe seguir en cuanto a nuestro estado también, ¿no? Quizás tenemos ciertas enfermedades base que nos pueden repercutir en el transcurso de nuestro trabajo, ¿no? En cuanto a la extensión, es el primer factor a considerar en la valoración de la severidad de una quemadura. Cuanto más extensa sea la quemadura, mayor será el estado de gravedad debido a la pérdida de líquido, dice, ¿no? Plasma sanguíneo, que es la parte, digamos, la parte inicial, ¿no? Que acompaña a las quemaduras y que dispone al paciente al estado de shock y a mayor riesgo de infección. La quemadura supone la pérdida de la barrera protectora natural del organismo, que es la piel. Entonces, ya ha pasado la piel, ¿no? Entonces, ya el shock es mucho más severo también. Y la localización, la cara, las manos, los pies, son los principales, digamos, fuentes de ingreso de la corriente al pelo, ¿no? Por ejemplo, los genitales, la piel que rodea los orificios naturales, y la piel de la flexura de codos, axilas y rodillas, son zonas corporales que plantean más complicaciones frente a las quemaduras. Estas áreas poseen una piel más fina y delicada, por lo que cicatrizan mal y ocasionan un gran perjuicio estético si no se tratan adecuadamente. En cuanto a la profundidad, la norma, dice, directamente relacionada con la temperatura de la gente y del tiempo de duración del contacto, se clasifican generalmente en primer, segundo o tercer grado de acuerdo a la profundidad del tejido destruido. Eso es en cuanto hasta el capítulo 4, digamos, ¿no? Donde se hace hincapié. Cinco métodos estandarizados de ensayo para EPPs contra peligros de un arco eléctrico. Entonces, estos métodos se refieren a qué? A que todo ya viene, digamos, en una norma estándar para los equipos de protección personal, ¿no? Los principios, por ejemplo, principios de protección contra la formación de arco eléctrico. Dice lo siguiente, ¿no? El trabajador, el electricista debe estar calificado para llevar a cabo el trabajo que le ordenan realizar. Si la tarea se encuentra más allá de sus capacidades, estará poniendo en peligro su vida, la vida de sus compañeros y un equipo eléctrico de gran valor. En cuanto a las prácticas de trabajo, es evidente que el empleador no desea poner en riesgo a sus empleados, por ello resulta de gran importancia minimizar los peligros potenciales a los que su personal se dé expuesto. Se debe establecer una serie de procedimientos o reglas de trabajo que deben seguirse. Los siguientes son algunos ejemplos, ¿no? Trabajos en sistemas desenergizados, utilización de equipamiento de seguridad, herramientas aisladas, pérdidas, etcétera, ¿no? Implementación de programas de candado, etiqueta, también. Estrategia de selección de ropa de protección con arco eléctrico. Muchos de los elementos críticos entran en juego al desarrollar un programa de seguridad exitoso. El aspecto es más importante, los son los fundamentales en una fuerte cultura de la seguridad. Los equipos de protección personal representan la última línea de defensa, ¿no? Entonces vamos a empezar a detallar en realidad qué significan los equipos de protección personal, porque esto es básico, digamos, para que nosotros cuando entremos a un a un taller, etcétera, no tengamos, digamos, los EPPs disponibles, ¿no? Quizás también uno requiera utilizar otro tipo de este, quizás sea una instalación compleja, etcétera, ¿no? Entonces ahí entra el encargado de seguridad industrial, ¿no? Que son generalmente ingenieros industriales. de todas maneras, el encargado de planta, etcétera, debe estar provisto de toda esta cuestión, ¿no? Entonces es una cuestión que deben llevarse en concomitancia con los que están a cargo de la especialidad también, ¿no? Entonces, digamos lo siguiente, muchos elementos critican, críticos entran en juego al desarrollar un programa de seguridad exitoso, dice, el aspecto más importante son los fundamentos basados en una fuerte cultura de la seguridad. Los EPPs representan la última línea de defensa. El riesgo por arco eléctrico se encuentra en función del tiempo de corriente de falla, a una corriente de arco determinada, y la distancia del trabajador al evento. Se emplean muchas técnicas, dice, para disminuir el riesgo por arco eléctrico. Estrategias para mitigar los riesgos de arco eléctrico. Uno sería remover la fuente de energía, permitir solo al personal entrenado hacer el trabajo, permitir que se realice solo el trabajo programado, utilizar el EPP adecuado, eliminar y o reducir la magnitud y la frecuencia de exposición a través de soluciones de diseño de ingeniería más seguras. Entonces, un profesional adecuado. De todas maneras, los ingenieros eléctricos están determinados para ver el tipo de estos EPPs, ¿no? Entonces, para que no tenga ningún, digamos, mal uso en el trabajo, ¿no? Cuando se presente un accidente, etcétera. Dice, un arco eléctrico se puede presentar al operar un interruptor de circuito, insertar o extraer un interruptor de circuito, abrir o cerrar una puerta de caja, remover una tapa atornillada o condizadas, y realizar pruebas de tensión cuando se está operando equipo energizado. Si ustedes se imaginan, un arco eléctrico, dice, esto hablando desde el punto de baja tensión, ¿no? O sea, estamos en un residencial, pero ¿qué pasa cuando estamos en un, en una industria? Por ejemplo, un, una central, una central ya sea termoeléctrica, hidroeléctrica, etcétera, ¿no? De todas maneras, se producen, pues, miles de, de amperios en una descarga de arco eléctrico. Entonces, aquí lo que amerita es, digamos, el tiempo específico que se tiene para operar, hay que seguir al pie de la lucha, ¿no? El tiempo con el, con la corriente de, 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 con la corriente que circula, ¿no? Por el, por las, por los interruptores, ¿no? Son interruptores de potencia ya. Una breve dubitación en esta parte de la operación del arco, entonces, nos puede llevar a, a terribles, a terribles accidentes, ¿no? Ya son explosiones, pues. Yo me acuerdo cuando estaba en una central hidroeléctrica, un operador no, no hizo, digamos, el rápido, la rápida conexión. Tardó unos milisegundos, pero ya se había formado eléctrico, el arco eléctrico, entonces, eso produjo una explosión que lo tiró a varios metros y encima se produjo una llama, ¿no? Entonces, esta parte es por eso importante, es como cuando ustedes vean en la parte de distribución de energía eléctrica, eh, cuando se opera un seccionador fusible nomás, ¿no? Eh, van a ver ustedes la operación que hace el, el técnico al, al jalar el, el, ¿qué se llama? El fusible seccionador, ¿no? O al, eh, y estarlo a la línea. Entonces, tiene que hacer un, un rápido movimiento de, de conexión, porque si no al, al eléctrico también lo bota lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque el arco es, pues, una fuerza expansiva terrible, tiene, ¿no? Entonces, eh, va la aclaración para eso. De todas maneras, esto se inicia desde un, desde un punto de vista, digamos, bajo, ¿no? Dice, otras medidas relacionadas con el control del riesgo del arco eléctrico radican en la reducción del tiempo del ciclo y de la corriente de corto circuito. Establecer planes de movimiento preventivo, usar equipo contra riesgo por arco eléctrico, aumentar la distancia de trabajo, reducir la energía de exposición, evitar la caída de piezas metálicas dentro de las cajas eléctricas, tornillos, herramientas, etcétera, realizar trabajos desenergizados y solo con previa autorización, ¿no? Por eso se pone peligro no ingresar a, digamos, a la, al, al ambiente ese, ¿no? ¿Por qué? Porque se corre con graves riesgo en la parte de, por inducción, por todo, ¿no? Por ejemplo, en transformadores, realmente en la seguridad eléctrica se da unas dimensiones para que el, el operador no pase una medida límite que tiene un transformador, ¿no? En una subestación. ¿Por qué? Porque por inducción también es afectado. Entonces, eh, se tiene una línea amarilla que se coloca como precaución, depende si es a ocho, a ochenta centímetros o a cero ocho metros, ¿no? Entonces, o también a un metro, depende de la capacidad del transformador también. Entonces, eso es para que, eh, no repercuta en nuestro organismo, etcétera, ¿no? Siguiente slide. Dice, ropa de protección frente a riesgos eléctricos y antiestáticas. En baja tensión se utilizan fundamentalmente el algodón o mezclas de algodón poliéster, mientras que en alta tensión se utiliza ropa conductora, ¿no? O sea, parece algo, algo peligroso, ¿no? Ropa conductora en alta tensión y en baja tensión algodón o mezclas de algodón poliéster, ¿no? En cambio, en esta parte de alta tensión tiene que entrar, pues, a un, a una tensión equipotencial, si no es difícil hacer una, ¿qué se llama? Un mantenimiento, ¿no? Entonces, van a ver en líneas de alta tensión, se requiere llegar a un nivel de equipotencialidad para trabajar, si no estamos, digamos, corriendo graves riesgos. Por su parte, la ropa antiestática se utiliza en situaciones en las que las descargas eléctricas debido a la acumulación de electricidad estática en la ropa pueden resultar altamente peligrosas. Atmósferas explosivas y de flagrantes, ¿no? O sea, abiertas, ¿no? Entonces, es muy peligroso, por ejemplo, esto de la estática, cuando llega una máquina a tener corriente estática en la máquina, es imposible acercarse porque te chispea, ¿no? Quieres acercarte y la mano llega a tener descargas de chispas, que también son dañinas, ¿no? Entonces, ya no puedes acercarte, ¿por qué? Porque está cubierta de estática la máquina, ¿no? Generalmente las rotativas, las que manejan, digamos, poliéster, acrílicos, manejan, digamos, la parte de plásticos, ¿no? En las bolsas de nylon, en ese tipo es donde se crea más estática, ¿no? Para su confección se utilizan ropas conductivas, tales como tejidos de poliéster, microfibras de acero, inoxidables, fibras sintéticas con núcleo de carbón, etcétera. Entonces, aquí están más o menos las ropas adecuadas para este tipo de trabajo. Aquí tenemos un arnés, aquí tenemos un apagador de incendios, botas eléctricas, casco, overol, conos de seguridad, aquí lo que se denomina cintas de seguridad también, linternas, cubrebocas, qué sé yo, ¿no? Entonces, los guantes, balizas de llamada de atención, de peligro, etcétera, ¿no? Entonces, dice aquí un gráfico, dice protección auditiva, protección respiratoria, dice accesorios, ropa de protección, protección para pies, las botas también son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque un eléctrico tiene que usar botas básicamente dieléctricas, ¿no? Entonces, protección para manos, protección para cabeza y protección visual. Entonces, aquí hay distintos tipos de modelos, ¿no? Uno, digamos, tranquilamente estará, digamos, yo que sé, acostumbrado a usar overol, de todo es indistinto en la parte eléctrica, ¿no? Puedes usar overol o puedes usar, digamos, piezas de dos, de dos tipos, ¿no? O sea, como este de la figura, por ejemplo, blusa y pantalón o vaquero, ¿no? Entonces, más o menos vaquero, ¿no? De algodón o también con una, un ponchillo de seguridad y vaquero también, ¿no? En cambio, estas son ya más para agua, las, las de, las de goma y estas son también para la parte de químicos, ¿no? La ropa blanca que tiene también un, una adecuada, digamos, protección en la parte de, de químicos y este que es el normal de construcción, ¿no? El, el overol, eh, que normalmente conocemos. ¿Qué más? A ver, tenemos, eh, el punto número seis dice, eh, PP contra arco eléctrico, eh, que son las, eh, los equipos de protección, eh, contra el arco eléctrico, ¿no? Protección, eh, personal. Hay también protección individual. Veremos qué dice la norma. Dice, un guante es un equipo de protección individual, epidenominado, ¿no? Que protege la mano o una parte de ella contra riesgos. En algunos casos puede cubrir parte del antebrazo y el brazo. Esencialmente, los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar son los que a continuación se indican. Guantes contra riesgos térmicos, dice, calor y o fuego. Se definen cuatro niveles de prestación. El uno indica la menor protección y el cuatro la máxima protección, ¿no? Para cada uno de los parámetros que a continuación se indican. Comportamiento a la llama, resistencia al calor de contacto, resistencia al calor convectivo, resistencia al calor radiante, resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido, resistencias a grandes masas de metal fundido. ¿Qué más? Estos son los, un ejemplo de guantes, ¿no? Por ejemplo, para clase tres, bastante, ¿no? Más arriba de la muñeca. Entonces, esta es una de las marcas más comunes en la parte eléctrica. Entonces, son de mayor flexibilidad también, ¿no? Y las pantallas también de protección, ¿no? Dice cuanto, además de los ojos, el protector protege la, o protege parte o la totalidad de la cara u otras zonas de la cabeza. Entre esos tenemos la pantalla facial. Es un protector de los ojos que cubre la totalidad o una parte del rostro, por ejemplo. pantalla de mano. Son pantallas faciales que se sostienen con la mano. Pantalla facial integral. Son protectores de los ojos que, además de los ojos, cubren cara, garganta y cuello, pudiendo ser llevados sobre la cabeza bien directamente mediante un arnés de cabeza o un casco o con un casco protector. Pantalla facial montada. También esto es otro de los aditamentos que se utilizan en la parte industrial. Dice lo siguiente, ¿no? Este término se acuña al considerar que los protectores de los ojos con protección facial pueden ser llevados directamente sobre la cabeza mediante un arnés de cabeza o conjunto o conjuntamente con un casco de protección. Según la clase óptica pueden ser de tipo uno, dos o tres, ¿no? Ordenados de mayor a menor calidad óptica. Tenemos el arnés que es bastante calidad, de bastante calidad. Los de mano que no tanto, pero es más protección de la piel. Y este de mano también, ¿no? Que es bastante útil para soldadura, ¿no? Muchos no nos acostumbramos, por ejemplo, yo para usar, digamos, un arco eléctrico necesito acercarme demasiado, ¿no? En cambio, algunos directamente ya entran y agarran el cordón de la soldadura y directamente ya sin mirar incluso, ¿no? En cambio, uno necesita siempre guiarse y a través del cordón también, ¿no? Lo de la ranura a soldadura. En cuanto al punto siete, ya es, digamos, lo que se hace el análisis en este, en este módulo, es la evaluación de riesgos, ¿no? Pero aquí hay unas tres consultas, espero que sean buenas, dice. Trataremos de responder. A ver, aquí quedamos. Un generador de energía para un arco eléctrico. El paso de corriente que genera llega a los 220, puede ser muy letal. A los 220, ¿qué? Pero no especifica si es amperaje, si es voltaje, etcétera. Hay que ser bastante específicos, ¿no? En el área eléctrica. O poner, digamos, dos, que 200 es distinto, ¿no? Entonces, lo mismo le da. Por ejemplo, 220 amperes es una corriente alta, que difícilmente si nosotros tenemos que recurrir a 20, a 25 miliamperes como máximo para tener cuidado, en unos 220 amperes nos liquida en dos patadas, ¿no? Entonces, es importante el saber, digamos, especificar unidad. Por eso, el sistema internacional de unidades nos especifica cómo debemos colocar en un proyecto todo, ¿no? Esto para que vaya para todos los profesionales en el área, especificación de unidades, ¿no? El sistema internacional es el que radica toda esta parte de unidades. Por ejemplo, si es 220 voltios, de todas maneras, es un arco monofásico, ¿no? Y el arco monofásico, de todas maneras, igual, mínimamente a 200 voltios vas a generar como unos 110 amperios para que tu arco eléctrico llegue a funcionar, ¿no? Y están codificadas de acuerdo al, al, digamos, al transformador en varias etapas, ¿no? En varios cortes de amperaje, ¿no? Puede ser de 20, 40, 60, 80, 100 amperes, depende del electrodo que tengas y depende de la, del material que quieras soldar también, ¿no? Y del espesor de la plancha, etcétera. Todo eso entra, ¿no? En la parte de, digamos, de los generadores. Otra pregunta, a ver. ¿Podría pasar el material de este tema, por favor? No lo encuentras en la norma NB o NFPA 70E, ¿no? ¿No tuviera una tabla en numeración de electrodos y qué número de electrodos se usa para los tipos de fierros? Eso lo encuentras en cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, los electrodos de fierro fundido. Solo que tienes que tener la clasificación es la siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de material quieres usar? Por ejemplo, si tienes un fierro fundido, tendrás que usar, pues, un, un electrodo de, de bastante diámetro, ¿no? Porque esos son los que generalmente entran a la parte de fierro fundido. Si tienes un acero, el, 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 el electrodo es más delgado, ¿no? Los 30E, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todo está en función del material que quieras soldar. ¿Planchas delgadas? Te aconsejo, si tienes planchas delgadas, eh, oxiacetileno nomás, ¿no? Con cordón, ¿no? En base a material de aporte. Entonces, entraremos a la parte de evaluación de riesgos, dice, la norma NFPA 70E, exige que todos los empleados que trabajan con electricidad, realicen una evaluación del peligro de cualquier labor que implique más de 50 voltios, en donde haya posibilidades de un incidente con arco eléctrico, ¿no? Entonces, esta, esta regla de la norma que también está en el NEC americano, el NMFPA, son reglas básicas que uno tiene que seguir, ¿no? O sea, no es, no es un invento ni nada por el estilo, ¿no? Esto está codificado de acuerdo al, 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 al homiaje que tiene un, un ser, digamos, un técnico, un, un ser humano que es, eh, prácticamente los mil ohmios, y de ahí sale, eh, el amperaje que es de 25 miliamperes, ¿no? Entonces, eh, viene de acuerdo a cálculos para, eh, tener cuidado en la cuestión de riesgos, ¿no? El objetivo de esta evaluación, dice, es establecer el nivel de peligro al que se encuentran expuestos el empleado mientras realiza su labor. Como resultado de este análisis, el empleador podrá prever a sus empleados de un EPP. Con el nivel de protección adecuado, el análisis del potencial de riesgo comienza con el ingreso de información sobre el equipo donde se realizará la tarea específica, ¿no? Entonces, hay que medir primero el nivel de riesgo. Eso es la, esa es la clave. Protección mayor que el peligro, dice. A fin de proteger a los empleados, se debe garantizar que la protección que están utilizando sea mayor que los efectos que el arco eléctrico podría generar en el trabajo que está realizando. En otras palabras, se debe contar con una indumentaria con nivel de protección mayor al posible arco eléctrico, ¿no? Entonces, eh, es sumamente importante lo que la norma especifica en la cuestión del uso de EPPs. Tampoco es adecuado utilizar protección contra arcos eléctricos que se encuentren por debajo del potencial peligro de, potencial peligro de exposición, ¿no? El resultado de la protección inadecuada será quemaduras graves y un alto potencial de muerte. Por ejemplo, si se utiliza un traje para un riesgo de 25 calorías por centímetro cuadrado de protección, con una capucha para la cabeza con protección de hasta 15 calorías centímetro cuadrado, y el empleado se ve expuesto a una explosión de arco de 25 calorías, el cuerpo estará protegido, pero su rostro y cabeza sufrirán terribles quemaduras, ¿no? Entonces, todo equipo debe estar catalogado de acuerdo al nivel que se maneja. Si es, digamos, de 25 o menos, es preferir usar uno de 25 calorías por centímetro cuadrado, ¿no? En todo, en cara, en cuerpo, etcétera, ¿no? Es igual de importante mantenerse protegido de pies a cabeza con un nivel superior de protección en calorías centímetro cuadrado que la del peligro potencial. Aquí hay algunos ejemplos que más o menos nos dan la, nos dan la específica, digamos, carga de amperaje donde se producen los accidentes, ¿no? Por ejemplo, en una instalación residencial, domiciliaria, etcétera, de baja tensión, aquí es donde se producen, ¿no? En los tomacorrientes. ¿Por qué? Porque esta carga es mucho mayor a la carga del tomacorriente, ¿no? Por ejemplo, los tomacorrientes en proyectos de la norma, lo que especifica, nos dice que nosotros no debemos exceder de 12, bueno, el número 12 ABWG, ¿no? Que es en la norma americana y en la parte de 4 miliamperes en la norma europea, ¿no? Entonces, si nosotros hemos excedido con algún equipo, por ejemplo, microondas, digamos, ¿no? Que llega a los 4 mil vatios, a los 5 mil vatios, entonces, automáticamente, pues, va a recalentar el cable, el cable y va a llegar a una explosión y el fuego consecuentemente, ¿no? Lo propio en la parte de diseños, digamos, de navideños, etcétera, donde se requiere bastante foco para los adornos, ahí es también otra grave consecuencia, ¿no? Se recarga mucho en los alargadores o las tomas, entonces llega a producirse un arco y inmediatamente, ¿no? El fuego se expande. Entonces, para esto es preferible agarrar un amperímetro de gancho y medir qué amperaje está circulando, ¿no? Por el aparato. Entonces, lo que haces tú es, digamos, si dudas en la parte del cable, del grosor de cable, lo que puedes hacer es ver específicamente cuánto de amperaje está circulando y medirlo con un calibre, el grosor del alambre, si te puede soportar o no, esa magnitud de amperaje, ¿ya? Y también es imprescindible hacer un mantenimiento en la parte de los tableros de distribución, ¿no? Los tableros de distribución tienen su distinto amperaje y hay que colocar para qué es el uso también, ¿no? Como lo propio, los redes diferenciales, los equipos, digamos, de protecciones, los, qué sé yo, los, los sensores últimamente que están muy de moda, que se utilizan sensores para todo, de todas maneras, se les diferenciales también, se les de protección, que se usa ya para, para todo, ¿no? Entonces, ahí también entra ya como circuito adicional los equipos contra fuego también, ¿no? Entonces ya es, ahora se está poniendo, se está poniendo de, digamos, en norma, ya las instalaciones de protección contra fuego, ¿no? Entonces ya es un, es un hecho ya que al, se está modernizando ya también todo, ya tenemos ya más circuitos de protección, ya tenemos ya más especialistas también, ¿no? En el campo de la energía eléctrica, ¿no? Como son la parte de los circuitos de control de incendios. ¿Qué más? Dice la parte del capítulo, con esto, digamos, se habría terminado en esta parte, la exposición es mucho más, digamos, más detallada, de todas maneras, esto implica, digamos, una clase mucho más larga, pero he tratado de, digamos, explicar todo lo que se refiere a la parte de trabajos en caliente arco eléctrico, ¿no? Si hay alguna consulta antes de pasar al siguiente módulo. Dice, está buena la explicación, está bien, perfecto, se ve que se ha entendido y eso que lo hice más para alcanzar al otro módulo más también, ¿no? De todas maneras, en clases se queda corto el tiempo, ¿no? De todas maneras, ya ustedes pueden prepararse, digamos, para la clase expositiva por módulo. Por ejemplo, esto se ha dividido en un módulo aparte, que es el día martes y el módulo cinco, que es el día viernes, ¿no? Con el que cierro el curso también. De todas maneras, para mí es mucho más factible, digamos, un tiempo mucho más extenso también, ¿no? Porque hay infinidad de dudas de acuerdo a los países que estén conectados, etcétera, ¿no? Nosotros manejamos, y aquí hay dos. Dicen, excelente, me gustan estos cursos, gracias, en el Pachabor. Claro, son cursos que, digamos, como es un webinar, es una exposición bastante rápida, ¿no? Ese es el webinar. Y la soldadura no solo es con arco, ¿no? Bueno, la soldadura hay de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, la soldadura por electrodo, hay la soldadura por, con material de aporte, que es la oxia acetilénica, ¿no? Entonces, ese material de aporte se hace con alambre de amarre nomás, ¿no? Que llamamos acá en Bolivia. Es un alambre de ductilidad muy alta, que se puede doblar a cualquier lado, entonces, pero que tiene un buen aguante. Entonces, se entorcha eso y se va con el, con el oxígeno, se va parchando todas las partes de donde se quiere soldar, ¿no? Entonces, había que dominar esa parte y hoy en día, pues, con la, con la tecnología se ha avanzado terriblemente, ¿no? Ya hay soldadura de plasma también, ¿no? Entonces, después, ¿qué más? La parte de plasma, generalmente se utiliza para corte, ¿no? Entonces, después la parte de soldadura por puntos, ¿no? Entonces, son ya máquinas que, que tienen una específica función dentro de la actividad industrial. Entonces, ya solamente son para cosas, digamos, de pequeño nivel de, de tracción, yo que sea, ¿no? Entonces, por puntos nomás se hace, hay distinto tipo de máquinas, etcétera, ¿no? Donde la puedes utilizar todo eso. Dice, le digo a Everard, a ver una, más antes estaba una pregunta, una consulta, dice. Dice, ingeniero, para el trabajo de oxy cortado, el acetileno es un, en un espacio confinado es recomendable, no. Debe tener un espacio bastante, digamos, dimensionado, ¿por qué? Por el, la disipación, ¿no? Del, del humo, del, del gas que emana, entonces, muy perjudicial para el que está realizando, ¿no? El trabajo de oxy cortado. Entonces, preferir que tengas un ambiente abierto, ¿no? Porque si no, tienes graves consecuencias en la parte de respiración. Y si nos habla a la soldadura con gasógeno, ¿no? De todas maneras, es una soldadura también, muy importante, ¿no? Especial. Esta parte se usa para botellones, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. De todas maneras, la soldadura en general, la soldadura circular, es la más, la más grave, la más difícil, y la más, digamos, que se presta a muchos exámenes de, de suficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es la soldadura mucho más difícil de realizarla. Entonces, si tú haces un tinglado, digamos, con tubo X, digamos, dos pulgadas, tres pulgadas, se hacen con seis pulgadas, etcétera. Entonces, esa estructura tiene que soportar un peso, digamos, de acuerdo a proyecto, ¿no? Puede ser nieve, puede ser viento, puede ser, yo que sé, granizada, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que soportar todo eso. Está una atracción. Realmente, los mecánicos manejan esa parte, ¿no? De estructuras o de tinglados. Entonces, pero un supervisor tiene que ser, pues, bastante, digamos, experimentado en esa parte para realizar, digamos, la revisión, ¿no? Entonces, se coloca un, un, un químico en el cual se pinta todo, ¿no? Todo alrededor. Entonces, ahí te especifica el pintado, te dice dónde hay grietas y dónde hay fisuras también, ¿no? Entonces, hay que corregir la soldadura, etcétera. Entonces, en esta parte entra la supervisión, ¿no? La supervisión de, de, de equipos de soldadura también. Entonces, es bastante linda la, digamos, la profesión de la soldadura. De todas maneras, yo he visto soldar, digamos, tanques, etcétera, que hay que tener sumo cuidado también, ¿no? Entonces, de todas maneras, en esta parte, en la norma 51B, doy lo que se refiere a la parte de, de protecciones, ¿no? A la, el 326, la norma 326, que es tanques específicamente, también desde cómo se realizan los trabajos, ¿no? Entonces, estas normas son bastante útiles y alguna vez también nos veremos en esas normas, ¿no? Dice, la siguiente consulta dice, lo digo por el tema de posible enriquecimiento de este gas por el oxígeno, que usted recomienda para evitar una atmósfera peligrosa. Cuando se trata de este tipo de, de soldadura, lo principal, no tener contacto con, la norma me dice, que con energía de distinta fuente, yo debo estar alejado por lo menos, ¿no? 40 centímetros. O sea, puede ser de tuberías de gas, puede ser de tuberías de energía eléctrica, puede ser de agua, etcétera, ¿no? Entonces, yo debo tener alejado por lo menos unos 40 centímetros. En trabajo mucho más, ¿no? Por ejemplo, con los, con la parte de los, de los líquidos volátiles, de los inflamables, de los líquidos inflamables, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que precautelar eso ya debido a nuestro conocimiento. No es necesario que nos digan, ¿no? Entonces, ya uno por, digamos, por criterio técnico de un eléctrico, de un mecánico, tiene que por lo menos, por ejemplo, pinturas, ¿no? No trabajar acerca de pintura, porque son líquidos inflamables. Entonces, hay esa parte, ya, ya no, digamos, en, 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 industria, ya no es necesario que alguien te recomiende, que te diga, sino que ya tú, por criterio, ¿no? Entonces, tienes que, ya alejarte una distancia considerable, ¿por qué? Y además, tiene que estar limpio, mucho mejor si estás en un, en un ambiente bien ventilado, ¿no? Porque, por la cuestión de chispa, cualquier cosa puede, digamos, energizarse, etcétera, o prenderse el fuego, etcétera. Entonces, eh, ahí es recomendable, por la cuestión de, del, del oxígeno, es recomendable tener espacios bien ventilados. ¿Qué más? Algunas preguntas más. Listo, yo creo que he contestado la mayoría, de todas maneras voy a tener bastante pregunta en el, en el curso. Entonces, eh, pasaremos a dar un pantallazo a lo que es, eh, eh, la norma, qué norma viene a ser, eh, el módulo cinco, que es, eh, métodos de prevención y control de seguridad eléctrica. Entonces, eh, abriremos el, el respectivo tema, eh, esto es, el uno, dos, uno, uno, el uno, dos, perfecto, ahora sí. Entonces, entramos a métodos de prevención y control. Entonces, el siguiente módulo se trata de la norma, eh, NFPA 70E, que es el módulo cinco, y que titula, eh, métodos de prevención, control y procedimientos de investigación de accidentes en seguridad eléctrica, ¿no? Entonces, este módulo es, eh, el módulo cinco de la NFPA, eh, nos dice lo siguiente, ¿no? El objetivo general, dice, es actualizar al participante del área eléctrica con referencia a los cambios y adecuaciones, implementaciones y la correcta aplicación de la, eh, norma, NFPA 70E, ¿no? Que viene a ser la, traducido la Asociación Nacional de Protección del Fuego. El módulo cinco es, eh, en el que estamos, análisis de casos reales de accidentes y métodos de prevención y control de seguridad eléctrica, utilizando para tal efecto una metodología práctica y una análisis de los cambios realizados. El perfil de ingreso abierto a, eh, ingenieros técnicos y personas afines con el sistema de electricidad, el área de electricidad y electrónica y mecánica. Bueno, los contenidos de temas en este módulo son los siguientes. Eh, el uno, que se ve, eh, la parte de procedimiento de investigación de accidentes. El dos, con transporte de carga en redes de alta tensión. Eh, tres, eh, medidas en trabajos con media tensión. Cuatro medidas en trabajos con baja tensión. Eh, cinco, en trabajos de soldadura también. Seis, en trabajos de pintura, qué cuidado tienes que tener. Eh, siete, eh, población, en la población en general, qué prevenciones se debe tener. Y ocho, recomendaciones preventivas para la industria eléctrica y la población en general, ¿no? Entonces, eh, el perfil de salida es una actualización de la NFPA, eh, para la protección de accidentes y métodos de protección, control y seguridad. Eh, detallaremos esta parte. Eh, como, eh, introducción diremos, los accidentes por riesgos eléctricos en el trabajo pueden tener consecuencias fatales para el trabajador. Por ello, la formación y otras medidas preventivas son fundamentales para evitarlos. El sector industrial y del comercio y la construcción son los que lideran año tras año el ranking del número de accidentes por contacto eléctrico, cuyas consecuencias pueden ser fatales para el trabajador. Por eso, hoy, en nuestro curso, vamos a mostrar algunas de las medidas preventivas más importantes para evitar riesgos eléctricos en el trabajo. Comenzamos. Eh, de todas maneras, los riesgos eléctricos y accidentes se presentan en todo ambiente industrial, en todo ambiente, digamos, domiciliario, etcétera, ¿no? Por lo general, eh, donde tenemos un tendido de cables, etcétera, donde nosotros tenemos que tener el cuidado respectivo, ¿no? O también por caídas, ¿no? De todas maneras, eh, es importante la seguridad. Eh, por ejemplo, un ingeniero industrial, eh, antes de iniciar un trabajo, debe prever qué tipo de accidentes puede tener el operador, ¿no? Entonces, dotarle del máximo, digamos, la máxima indumentaria de seguridad, ¿no? Entre ellos puede estar un arnés, si es de mucha altura, un arnés, un cinturón de seguridad, eh, un casco, eh, unas botas adecuadas, etcétera, unos guantes adecuados, etcétera, ¿no? Entonces, eh, mucho depende eso del, eh, del sistema, digamos, de seguridad industrial de la empresa, ¿no? Ahí ya, eh, corre debidamente, digamos, o, importancia el ingeniero industrial, el ingeniero eléctrico, el que está a cargo de la planta industrial también, ¿no? Entonces, eh, como punto dos, veremos el procedimiento de investigación de accidentes, ¿ya? Entonces, la investigación de accidentes, los pasos a seguir, dicen, ¿no? ¿Qué paso se debe seguir para seguir un procedimiento de investigaciones? La investigación de incidentes es el método de análisis que nos permite conocer las causas que dan lugar a un suceso no deseado. Para garantizar el éxito de esta tarea, es fundamental la aplicación previa del proceso de investigación, así como la asignación de roles a los responsables de su desarrollo. Es importante remarcar que en función de la categoría del incidente, corresponder a un método de investigación más o menos detallado, debiendo adaptar los recursos involucrados a la complejidad de los escenarios y a los objetivos finales que se persiguen. La investigación tendrá un éxito solo si el método seleccionado es acorde a la complejidad de la situación y a la disponibilidad de las evidencias recopiladas. Por esto es importante que como mínimo estas tres fases de investigación queden recogidas y detalladas en el procedimiento de investigación de accidentes. Es importante en primera instancia la toma y análisis de datos. El proceso de una toma de datos es fundamental para la constitución de los objetivos de investigación. Los errores más comunes y tendremos que trabajar para evitarlos en esta etapa son los siguientes. El inicio tardío del proceso de recolección de información, modificación del escenario del accidente, entrevistas inadecuadas a testimonios y que se influencien entre ellos. Una vez que se tengan los datos preliminares de la investigación es necesario identificar la secuencia de los eventos, construyendo una línea de tiempo donde se ponga en orden cronológico las evidencias encontradas. ¿Cuáles son los análisis de causas? Una vez definida la secuencia de eventos, se realiza el análisis y evaluación de las causas. Estos son algunos de los métodos más utilizados. Análisis de causas raíz, diagramas, árbol de análisis de fallos, árbol de análisis de eventos, análisis técnico, análisis de fallo de barreras. Independientemente del método, hemos de recordar que para una adecuada interpretación de la información, es importante considerar que se pueden tener o dar tres situaciones. Evidencias objetivas, pruebas directas de lo sostenido, especulaciones, se dan indicios que llevan a considerar probable que un determinado evento ha ocurrido. Asunciones, no hay confirmación de los hechos. Tres, edición del informe de investigación. Por lo general, un ingeniero de planta debe seguir en detalle el tema del informe de investigación, ¿no? Es por eso, es muy importante en esa parte seguir un parámetro, digamos, de cómo realizar un informe, etcétera, ¿no? Lo que dice la edición del informe de investigación, dice, el informe de investigación del incidente tiene como objetivo la exposición de lo ocurrido, tanto de la secuencia de los eventos como de las causas. El informe de investigación ha de ser comprensible para todo tipo de personal. El informe debe incluir descripción y localización del incidente. Fecha. De inicio de la investigación, equipo de investigación, línea temporal de los eventos, informaciones recopiladas y testimonios, análisis de causas raíz y acciones preventivas y correctivas. Entonces, este procedimiento es el que se debe seguir, ¿no? Al inicio, no tratar de mover al individuo, etcétera, ¿no? Una vez que se ha realizado el accidente, es previo análisis, ¿no? Por qué ha sucedido toda esta, si se trata de dar un, digamos, unos primeros auxilios, también tener el respectivo conocimiento, ¿no? Entonces, veremos el procedimiento. Tres, dice, recomendaciones en redes de alta tensión, dice, ¿no? En aquellos trabajos en las proximidades de las líneas eléctricas aéreas, se deben tener presentes las siguientes recomendaciones, dice. Primero, solicitar información a la distribuidora, solicitar información a la distribuidora, ¿no? O sea, la que está, digamos, a cargo de la energía eléctrica en la zona o en la ciudad, ¿no? Calcular distancias de forma topográfica, tener en cuenta las dilataciones de la catenaria, ¿no? O sea, la flecha que se llama, ¿no? En la parte del cableado, ¿no? Organiza un plan de las maniobras donde quede reflejado el responsable que vigile permanentemente las mismas. Las distancias, las zonas de acopio, planificando la manera más segura de realizarlas, alejadas de las líneas eléctricas. Colocar señalización que permita mantener la distancia de seguridad, evitar que elementos de las máquinas útiles u otros equipos se aproximen a las instalaciones de alta tensión a menos de las distancias que aparecen en el cuadro número uno. Aquí está el indicado en un cuadrito, ¿no? Por ejemplo, la tensión de línea. Dice, cuando estamos trabajando en alta tensión, menos de sesenta y seis kilovoltios, la distancia de seguridad dice tres metros alejado de esa línea, ¿no? O sea, no debemos acercarnos allá, más allá de tres metros, ¿no? Entonces, nuestro límite es tres metros a una línea de sesenta y seis kilovoltios, línea de transmisión, ¿no? Más de sesenta y seis kilovoltios y es cinco metros. Más de doscientos veinte mil voltios es siete metros, ¿no? Entonces, mucho más, digamos, más distancia que tener, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia manejamos la máxima distancia es doscientos veinte kilovoltios, ¿no? Pero solamente en un tramo, ¿no? Es Cochabamba-Santa Cruz. El área sur de nuestro, de nuestro país maneja ciento quince mil voltios, ¿no? Y el área, digamos, de nosotros, el área que es en la parte, digamos, de La Paz-Oruro maneja sesenta y nueve mil voltios, ¿no? Entonces, son las tensiones de línea del sistema que maneja, ¿no? Todo esto engloba al sistema interconectado de transmisión también, ¿no? Entonces, nosotros acá en Bolivia, a partir de las, tenemos ciertas generadoras en La Paz que no abastecen, ¿no? La energía eléctrica y a partir de las seis de la tarde, nosotros tenemos que conectarnos a otro sistema eléctrico que es de mayor capacidad, ¿no? Entonces, estas son las distancias que más o menos tenemos que tener sumo cuidado. ¿Qué más dice? Si no es posible garantizar estas, perdón, estas distancias, ni colocar obstáculos que impidan la proximidad a las instalaciones a distancias inferiores, se contacta con la empresa suministradora. No comencemos, no comencemos los trabajos antes de que se haya determinado por personal calificado o cualificado que es seguro hacerlo, aplicando el procedimiento adecuado. Asegurar de que todos los posibles movimientos de la pluma, grúa o materiales manejados queden fuera de la distancia de seguridad. Esta es la distancia, ¿no? Por ejemplo, es una línea de 66, la distancia dice, en radio, dice, ¿no? Tres metros de seguridad. Entonces, no podemos, ya, aquí por inducción ya directamente puede energizarse, ¿no? La grúa, yo qué sé. Si hay compañeros trabajando alrededor de la maquinaria, también podrían estar en peligro, dice, zona de alcance, ¿no? En esta parte, altura máxima. Si la maquinaria o si la máquina entra en contacto con el cable, todos los que estén en contacto con ella o con elementos metálicos próximos, podrían sufrir una descarga eléctrica, ¿no? O sea, todo se energiza, pues. Ah, y aquí hay que ser experto en la parte de tensiones de contacto también, ¿no? Tensiones de paso. Un ingeniero eléctrico lo sabe a la perfección esto, ¿no? Esto en realidad yo lo doy en un seminario de puestas a tierra, ¿no? Donde se debe tener esa seguridad. En caso de contacto con vehículo, dice, ¿no? Permanecer en la cabina maniobrando si es posible para que cese el contacto. Indicar a todas las personas que se alejen del lugar hasta que cese el contacto o le confirmen que la instalación ha sido desconectada. Si el vehículo se incendiara y se viera obligado a abandonar, comprobar que no hay no haya cables en el suelo junto al vehículo, dando un salto con los pies juntos. Estos son las tensiones de paso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cómo puede salir de este tipo de accidente, ¿no? De, digamos, de energización del vehículo, de alguna cuestión, ¿no? O de una descarga atmosférica también se puede decir en el caso, ¿no? Dice, no tocar la máquina y el suelo al mismo tiempo y se alejará de la misma con pasos cortos, ¿no? Entonces, de esta manera. Aquí está, con la grúa, se ha tocado una línea de alta tensión, ¿no? Entonces, ahí puede sufrir inmediatamente el operador, ¿no? El operario, etcétera. Los trabajos en baja tensión. Este y Tomás haremos y después voy a contestar preguntas. De todas maneras, el curso es bastante amplio y el tiempo no alcanza también, ¿no? Entonces, entraremos a la parte de trabajos con baja tensión. Procedimiento de ejecución de trabajos en baja tensión. Consideraciones previas. Habrá un responsable que tome la decisión de realizar el trabajo en tensión. Dicha decisión debe estar basada en las necesidades impuestas por las condiciones de explotación de la instalación o de continuidad del suministro. El trabajo será realizado por trabajadores cualificados. No sea con titulación, en otras palabras, ¿no? Entonces, debe tener una respectiva, un respectivo estudio, ¿no? Si no es imposible, digamos, sobre la marcha, hacerle entender, digamos, que debe tener una protección adecuada. Entonces, eso es muy importante hoy en día. Los trabajadores se desprenderán de todos los elementos metálicos, anillos, pulseras, relojes, cadenas, etcétera, y no metálicos, teléfonos, móviles, aparatos de música, etcétera, no necesarios para la realización de los trabajos y que podrían entorpecer los mismos. Se señala y se señalizará y o balizará la zona de trabajo si fuera preciso, ¿no? O sea, este, la balización específica, digamos, peligro, ¿no? Entonces, hay que poner, digamos, una baliza para que nos dé una alerta de que se está trabajando en ese lugar, en esa área, ¿no? En esa zona. Hay varias otras cuestiones de protección, las que más o menos detallaremos unas cuantas. Lo primero dice, es asegurarse de que la zona de trabajo esté suficientemente iluminada y de que va a permanecer en esas condiciones durante la ejecución de los trabajos, aunque se produzcan fallos en el suministro alérgico. Tendrás un sistema de emergencia, ¿no? Entonces, por lo menos un generadorcito donde puedas hacer funcionar una vez que ocurra una falla. Hay que estar preparado para todo, ¿no? El segundo dice, comprobar el buen estado de las herramientas aislantes. Tercero, comprobar el buen estado de los guantes. Cuarto, utilizar el equipo de protección personal y complementario, necesario en función del trabajo a realizar. Asegurarse un apoyo sólido y firme que permita tener libres las dos manos. ¿Por qué? Se dan dos situaciones, ¿no? Ah, situándose sobre la alfombra o banqueta aislante, si el trabajo se realiza sobre el suelo o plataforma conductor. Colocando y asegurando la posición de la escalera aislante de madera o fibra, sujetándola por su extremo superior o haciéndola sujetar por otro trabajador en todo momento. Mientras dure la permanencia del primero sobre la misma, verificando previamente su buen estado. Y si sucede, subir al apoyo utilizando el cinturón de seguridad, los trepadores, ¿no? Llevándola fuera de servicio y respetando la distancia de seguridad. Sexto, dice abrir el recuadro o abrir el cuadro, caja o simplemente observar el estado de la instalación sobre la que va a trabajar. Posible deterioro de los materiales que la configuran, la sujeción y conexiones de los mismos, así como la posible presencia de elementos ajenos a la instalación que pudieran afectar a la seguridad de los trabajadores. En caso de detectar fallos importantes que pudieran suponer un riesgo grave e inminente, se comunicará al responsable para que se adopten las medidas oportunas, como por ejemplo proceder al descargo de la instalación, ¿no? O sea, ya no llevarse a cabo. Siete, realizar las acciones necesarias requeridas por el trabajo, siguiendo las secuencias adecuadas y estipuladas ante la presencia de otros circuitos en tensión. Se colocarán pantallas aislantes y elementos también aislantes que impidan contacto involuntario durante la realización de los trabajos. Si se trata de reponer fusibles, hacerlo utilizando la pinza, sacas fusibles y el manguito de cuero. Previamente eliminar las cargas importantes del circuito, si las hubiere y fuera posible, ¿no? Antes de dar por finalizado los trabajos, comprobar visualmente o verificar con equipos de medida, si fuese preciso y que la instalación es operativa y segura para los usuarios de la misma. Décimo, recoger las herramientas, equipos de trabajo y elementos de protección utilizados. Reponer el aislamiento funcional de las instalaciones, dice, cómo ser colocación de pantallas, colocación de tapas, en distribuidores eléctricos, en cajas metálicas, en tableros más que todo, ¿no? Cierre de puertas, etcétera. Desprenderse de los guantes y guardarlos adecuadamente siguiendo indicaciones del fabricante, dejándolos listos para la próxima utilización. Retirar las señalizaciones y o el barizamiento de la zona de trabajo. Entonces, aquí está un ejemplito donde prácticamente no se debe hacer este tipo de trabajos en zona húmeda. ¿Por qué? Porque directamente si tienes un, digamos, un choque eléctrico con un, con cualquiera de estos aparatos, directamente la corriente fluye a través de tu cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la forma más segura de trabajar, tener todos los, los principales detalles que se han mencionado. De todas maneras, debido al tiempo, ya voy a contestar a las preguntas. Pregunta, dice, una consulta. Creo que de más atrás empieza. Bien. Dice, una consulta respecto a la ropa de trabajo del operador eléctrico. ¿Influye a la seguridad eléctrica? Claro, ¿no? Por ejemplo, en baja tensión, necesariamente tienes que tener ropa de, de algodón cien por cien, ¿no? Por ejemplo, en las empresas de energía eléctrica, te dan blusa de algodón, vaquero de algodón de algodón cien por cien. ¿Por qué? Porque eso es un, una protección de la más adecuada, ¿no? Cien por cien de protección, para que en una descarga eléctrica, no, tu ropa no consuma, ¿no? Porque cuando hay un riesgo de explosión, ¿qué es lo que resulta, no? La ropa con nylon o ropa con material, digamos, sintético, lo que hace es inmediatamente pegarse a la piel. Entonces, es, es terriblemente doloroso, ¿no? Entonces, es por eso que no se utiliza ropas acrílicas, ¿no? Entonces, eso es, influye mucho, ¿no? Respecto a la seguridad eléctrica, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay organismos, hay supervisoras, hay certificadoras que te dan el respectivo, qué sé yo, el respectivo ok, para que un, un operador o una empresa utilice una ropa adecuada, ¿no? A ver, ¿qué preguntas más? Entonces, daremos un, un toque, a ver, le dice, consulta el radio de tres metros es para líneas vivas, ¿de cuántos kilovoltios? Eh, por lo general, eh, está estipulado, digamos, sesenta y seis, sesenta y seis mil voltios, es más o menos ya alta tensión, ¿no? Entonces, está, consideramos, eh, la baja tensión hasta un kilovolte, ¿no? A nivel, eh, digamos, a nivel norma, ¿no? En todos los países, un kilovolte es baja tensión, y la media estará, pues, de un kilovolte hasta cincuenta kilovolte, ¿no? Donde entra la parte de, eh, yo qué sé, de electrificación rural, ¿no? Entonces, ya más allá, más allá de eso, ya viene, digamos, de sesenta y seis kilovoltios está estipulado hasta doscientos treinta mil kilovoltios en la parte de alta, ¿no? Entonces, donde hay se tiene que tener, digamos, bastante seguridad en la parte de, de la actitud de la, de la, de la tensión también, ¿no? Eh, de todas maneras, en la parte de, también existe la extra alta tensión que está en el, en el borde de los trescientos cuarenta y cinco kilovoltios hasta los siete sesenta y cinco, ¿no? Entonces, ahí se clasifican estas líneas como EHB, ¿no? Y en países, digamos, más sofisticados, eh, la parte de, la ultra alta tensión está alrededor de mayor a mil kilovoltios, ¿no? Entonces, un megavoltio ya llevan las líneas, eh, de, eh, de ultra alta tensión, ¿no? Como Estados Unidos, países europeos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ya el mismo mantenimiento también ya es un poquito complicado también, ¿no? Se hace, se lo hace a través de helicópteros, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es, eh, un poquito, eh, digamos, más sofisticado el, eh, el, el mantenimiento de estos equipos de ultra alta tensión, ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, en la, en la norma NFPA también hay cierta información, ¿no? Eh, en las distintas normas, de todas maneras, eh, está codificado ya, pues esta es la norma técnicamente es usada a la perfección, ¿no? O sea, se está aplicando bastante esta norma, ¿no? Entonces, eh, yo creo, para no quitarles más tiempo, eh, darle las gracias por esta, por este webinar y quizás vernos también en el, eh, en el curso, ¿no? Entonces, eh, un saludo para todos los participantes que se han conectado al internet. De todas maneras, eh, hoy en día el, el internet, eh, está, pues, a la mano de, eh, de todos los profesionales que quieren también un poco investigar en la cuestión de, de la parte de protecciones, la parte de las normas, la adecuación de las normas, digamos, de un país a otro país. Por ejemplo, nosotros en Bolivia, eh, nos adecuamos a, al neca americano también, ¿no? Entonces, eh, muchas normas, eh, por ejemplo, la norma brasilera también, que vemos también cómo se puede adecuar, eh, la norma argentina, el Irán también, y normas, eh, por ejemplo, las, las colombianas, ¿no? Entonces, eh, estamos prestos también a toda esa, esa parte de, eh, lo que es la, el conocimiento de normas, ¿no? Por ejemplo, para una consultoría, eh, digamos, en la parte práctica, eh, tienes que estar listo para cualquier norma, ¿no? Entonces, mucha es, eh, digamos, las normas, eh, por ejemplo, eh, eh, en las consultorías tenemos que basarnos en el, eh, en el documento base de contratación, ¿no? Entonces, en el documento base de contratación puede haber hecho o no una empresa extranjera, ¿no? Entonces, tenemos que adecuarnos, llegar a un, digamos, eh, si queremos revisar el, el proyecto, ya se hacen, eh, eh, un tipo de detalles, ¿no? Eh, eh, sobre, eh, sobre, eh, sobre el proyecto de documento base de contratación. Entonces, nosotros nos adecuamos a esa norma y podemos proponer, digamos, una revisión del, del proyecto, ¿no? Pero si no tenemos el conocimiento de las normas, estamos un poquito, eh, digamos, eh, en desventaja también, ¿no? Es por eso que en la cuestión de medidas, lo propio, ¿no? Se maneja la norma americana, se maneja la norma europea, entonces tenemos que estar, eh, superidados, superidados a cualquier cambio que haya en el proyecto también. Muchísimas gracias a todos, les agradezco y espero verlos la siguiente semana, ¿no? Buenas noches a todos.